Bueno, pues... Moteros del sur, moteros de zonas cálidas y rechulonas para salir a rutear en sus monturras. ¿Consideráis que el asfalto o salir por el norte no es aventura? Pues es una pedazo de aventura. Y si no, os comento cómo está el escenario ahora mismo. 5 o 6 grados de temperatura. Hace un día bueno, muy bueno. Ligeramente nublado. Nos va a pillar lluvia. Y aquí estamos. Y no pasa nada. Pues nos vamos a Soria a ver el cañón del río Lobos. Nos han comentado que es una zona, pues, espectacular. Hoy el día no acompaña porque, bueno, pues hace un día bastante nuboso. Pero bueno, hace un día guay para poner en moto. Así que vamos a intentar disfrutarlo. Cuando salimos de León estaba lloviendo un poco. Pensé que iba a ser un peor tiempo. Pero parece que nos está dando algo de tregua. ¿Qué vamos a ver en el cañón del río Lobos? Pues vamos a intentar ver el cañón, que es espectacular, como os decía. Y vamos a ver también la ermita de San Bartolomé, que es una antigua ermita templaria. Que está ahí ubicada entre las rocas del cañón. Y, bueno, pues es espectacular. Por lo menos, no sé, me imagino que ahora se vería mejor o estaría más chula con buen tiempo con Solaco. Pero bueno, tenemos lo que tenemos. También hay un castillo templario también, que tiene muy buena pinta. Y unas cuevas en toda aquella parte, que tienen pintura rupestres. Pues vamos, vamos a intentar a ver si podemos verlo, si podemos... Me he colado. Se empieza a notar el paisaje en cuanto llegamos a Burgos. Me nota ya que es en el norte de Castilla, que ya estamos cerca de Euskadi, que ya estamos cerca de... Hay más monte. Qué chulo, mira. Parece... Oye, parece la columna desde los inmortales. O sea, se cayó. Qué guapo. Bueno, la carretera espectacular es que encima no hay ni un alma. Es una auténtica gozada. Bueno, pues, en época de COVID, las rutas en moto, esto es lo que toca. Llevar la comida en el petate y parar en cualquier momento, que además sabe igual o más de rica. Pero bueno, es uno de los precios que hay que pagar, pues bueno, por la situación en la que estamos viviendo. A mí realmente me mola mucho esto de parar en cualquier sitio que te guste, en cualquier sitio estupendo y... Y nada, termo de café, ensaladita... Y buen apetite. Pues parece que nos hemos perdido. Ahora no sé a quién hacerle caso, si al Google Maps, si al Garmin. Pero es que está molando tanto esta carretera. Mola tanto que yo creo que... Que seguimos por aquí. Y si no, bajamos la ventanilla y le preguntamos al del pueblo, a ver si hay alguien, porque no se ve a un alma. Esto no es por el sol, ¿eh? Es por el vientaco que me está dando. Bueno, pues hemos llegado a Antoria del Pinar. Y aquí ya nos indica que comienza... El río Lobos, el cañón del río Lobos. Vamos a ver... Ya está, ahí está, ahí está. Si ya te lo pone aquí, pues nada, ni GPS ni puñetas. Vamos para allá. Y comienza el cañón del río Lobos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, allá arriba hay un mirador que está bien chulo. Vamos a ver, a ver si lo dejamos... Está muy empinado, ¿eh? Me está dando un poco de canguerilla. Bueno, vamos para allá, a ver. Todo sea por la... Vale, ya la liamos. Todo... Mira la chula. A ver si va a ser esa lernita de San Bartón, ¿eh? Vamos a preguntar. Hola, buenas. ¿Se puede subir al mirador ese en moto o hay que ir andando? Aquello no es un mirador, aquello que hay allá arriba. Sí, ese. ¿Se puede subir andando o se puede subir en moto? Ah, es una senda. Vale. ¿Y eso qué es? ¿La ermita de San Bartolomé? Vale. Vale, por el cañón me tengo que meter por ahí, ¿no? Por la parte de atrás. Por donde vine. Lo he dejado atrás el desvío. ¿Sí? Ah, es que había... Yo vengo de León. Lo miré por internet. Espera. Lo miré por internet y no sabía si se... Ponía que había aparcamientos. Digo, bueno, si había aparcamientos... Pues muchas gracias por todo. Se nos va a hacer de noche. Son las 4. Son las 5 de la tarde ya. Y nos quedan dos horas de luz. Yo creo que... Hombre, algo sí nos va a dar tiempo a ver. Pero no tengo yo muchas esperanzas que... Que veamos lo que teníamos previsto ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Manda narices! Una mochila llena... Una mochila llena de cámaras, de trípodes... Y al final tengo que estar apoyando el teléfono... En el plato del jamón. El jamón y el queso aquí del desayuno. Un espectáculo. Un espectáculo. Si venís a Cobarrubias... El Hotel Chisdambinto. Rey Chisdambinto. Un rey godo. Que fue supuestamente el fundador de Cobarrubias. Una auténtica maravilla. Estoy puliéndome las gotas. Estoy aquí con un matrimonio que gestiona este hotel. Que es una auténtica pasada de gente. Una auténtica pasada. Además es que... Llegué anoche cansado. Bueno, anoche. A las 8 de la tarde. Pero ya estaba. Se hizo anoche a las 6 de la tarde. Y a las 8 ya era noche profunda. Y después de un día de moto. Pues tela. Y se han desvivido. Se han desvivido. Y es un gustazo. Estamos ellos y me dicen... Y yo solo. Soy el único cliente. El único cliente. Me han puesto para desayunar... Torta. Una torta que está recién hecha. Me han puesto una tortilla recién hecha. Que tela. Zumito natural. Fruta, jamón serrano, queso. Bueno, esto es un auténtico lujo de sitio. Así que si venís a Covarrubias. Este es el lugar. Yo ya lo tengo fichado. Ya lo he dicho a la mujer. Digo... Si no le escapamos. Sitio ya. Fichaje. De eso es que hay que apuntar. Como cuando apuntas los vinos. Pues los hoteles también. Así que... Bueno, iremos. Nos ha recomendado ir a ver ahora el... Bueno, pues Covarrubias. Santo Domingo de Silos. Y el desfiladero de Yikla. Así que vamos a echarle un vistazo. Que lo de desfiladero me ha molado. Digo, ese sitio sí hay que ir. Ahí sí que vamos a... Y es que ayer se nos hizo de noche. Cuando veníamos de... De... Madre mía, que se va a esperar. Cuando veníamos... Cuando venía de... De... Ucera. Creo que... Sí, Ucera es el pueblo. Y pasamos por un puerto. Con unas vistas impresionantes. Pero que ya solamente lo vi a la noche cero. O sea, a medio de tiempo. A nada. Pero se hizo una noche... A más de noche tupida. Y... Y... Bueno, en fin. Casi la noche no es bueno conducir en moto. No es... No es recomendable. Y vinimos directamente para acá. Hoy vamos a ver el desfiladero de Yikla. Que nos ha recomendado. Y bueno. Y después a... A explorar. Bueno amigos. Pues aquí estamos en Covarrubias. Una localidad al sur de Burgos. Que es una auténtica pasada. Llegué ayer por... Bueno, lo tenía puesto en destino. Tenía aquí puesto el hotel. Lo había reservado aquí. Pero sin conocerlo. Y sin saber con qué me iba a encontrar. Y la verdad es que ha sido una sorpresa. Es una maravilla de sitio. Un sitio... Un pueblo medieval que está súper bien conservado. Y que es un... Pues bueno. Precioso. Precioso. Vamos a aprovechar ahora por la mañanina. Para echarle un vistazo. La verdad es que es... Cuanto menos paradójico. Porque... Bueno. Domingo por la mañana. Un pueblo de pocos habitantes. Y además. Todos bajo el confinamiento. Con lo cual. No ves a un alma en la calle. El hotel donde vine. Donde reservé a través de Booking. No me pagan publicidad. Porque es muy cómodo. Fue este. El hotel. Rural. Rey Chistan Binto. Rey Chistan Binto. Cuesta pronunciarlo. Y lo cogí porque bueno. La relación calidad-precio. Y la situación era muy buena. Pero realmente el trato ha sido. Vamos. Espectacular. La verdad es que. Hacía tiempo que no me encontraba. En un hotel. En el que. Bueno. El trato fue ese así. Un matrimonio. Eloy y su mujer. Que me han tratado. Estupendamente bien. La habitación fantástica. El hotel genial. Y el desayuno ni os cuento. Bueno. He puesto. Ahora os pongo aquí una foto del desayuno. Impresionante. Solamente ver la mesa ya daba miedo. Buenísimo todo. Zumito natural. Torta de aquí. Autóctona. Buenísima. Una tortilla espectacular. Y bueno. Fenomenal. Bueno. Como podéis ver. El hotel. Se llama Hotel Chisas Vinto. Porque está en la plaza. El rey Chisas Vinto. Que fue uno de los fundadores. Por lo visto. De Cobarrullas. En el 600 y algo. Esto es para que después vengan los yanquis. Reclamando algo de historia. Tiene más historia. Cualquier piedra de este pueblo. Que todo Estados Unidos junto. Y bueno. Vamos a dar un paseo por el pueblo. Y bueno. Os iré comentando. Os iré enseñando cosas. Y después las buscaremos en Google. Y miraremos un poco la historia. Porque esto es lo que es venir sin guía. Es una pena. Porque me han comentado. Que por aquí hay zonas súper chulas. Pero que bueno. Está todo cerrado. Y no podemos ver el interior de. Por ejemplo. De la colegiata. O de la torre. Hay un torreón. El torreón de Fernán. Algo. Que también. Fue otro de los cofundadores de. De Covarrubias. Pero es una auténtica maravilla. Mira aquí hay una placa. Vamos a ver que pone esta placa aquí. Covarrubias a sus fundadores. Al rey Chisdampinto. El rey Godo. En el 653. Al conde Fernán González. Que el torreón que tenemos a nuestras espaldas. Que ahora os lo enseñaré. Es de. Lo construyó él. Del año 970. Al conde Garci Fernández. 995. Mira pues. Es una pasada. Bueno. Esto ya es para flipar. Mirad. Qué papelera. Habéis visto. Bueno. Que lo flipáis. Mascarilla de Inés. Bueno. Hemos parado. En un pequeño establecimiento que estaba aquí abierto. Que nos han recomendado. Que es donde venden las tortas. Y nos han dicho que compremos. Las magdalenas. Y me dio una para probar. Y está. De cojón bolero. Así que. Me llevo una para. Me tengo una bolsita ahí. Para que las pruebe de la familia. Que son muy magdaleneros. Se dirá así. Magdaleneros. Magdaleneros. Ah. Mira. Mira. Si es que es verdad. Si es que las. Os voy a enseñar otra papelera. Diréis. Una papelera. Vamos a hacer turismo para ver papeleras. Pero es que se va a flipar. Porque. Mirad la papelera. O sea. O sea. Mírala. Miradla. Y flipad. O sea. Después de ver. Una papelera. Así de tematizada. Y a estos pueblos. Puedes hacer una idea. Cómo es. Incredible. Incredible. Mola. Bueno. Que cogemos la moto. Y nos vamos de ruta a rutera. Y tenemos el chubasquero preparado. Y tenemos. ¿Qué más tenemos? Vamos. El problema importante. El termo del café. Así que. Listos para la aventura. El resto ya. Casco. Bota. Eso ya es. Eso ya es añadido. Eso ya son suplementos. Aditamentos. Teniendo el termo del café. Y los neumáticos bien. Gasolina. Vamos a dar la ruta. Vamos a ver el cañón. El desfiladero de Yicla. Va para allá. No te encuentras a un alma. Ni en la carretera. Ni que por una parte dices. Bueno. Como tenga un accidente. O me pase algo. Aquí no aparece ni el tato. Pero por otro lado. Es un auténtico espectáculo. No sé. Me recuerdo un poco a esas películas apocalípticas del fin del mundo. De que no hay nadie en ningún lado. El monasterio de Arlanza. Está abandonado. Vamos a echar un vistacillo. Vamos a ver si podemos entrar. Y ver algo por aquí. Vamos a ver si podemos entrar. 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 Bueno. Pues nos hemos metido entre pecho y espalda. Bueno. Nos estamos metiendo. Que aún no hemos terminado. Una rutaca de casi 900 kilómetros. Yo creo que los hemos superado. Porque me he perdido un par de veces. Así que hemos superado. Pero bueno. 900 kilómetros. Está bien. Para probar el asiento de Lolo Pamanes. Tal como os prometí. Bueno. Asiento de Lolo Pamanes. La comparativa que os había dicho. Que quedaba pendiente. Probar este asiento. Porque no me patrocina nadie. No me patrocina Gunderlich. No me patrocina Lolo. Y como me pago yo todo. Pues digo lo que me sale de los huevos. Entonces. Que básicamente es mi verdad. Vaya. O sea que cada uno. Volvemos a lo mismo. Esto de los asientos. Es como las cabezas. Lo que a uno le sienta bien. A otro. Pichí pichí. Después de hacerme con el Gunderlich. León. Valencia. Valencia. León. Culo bien. Espalda. Cero. Mal. Muy mal. Me dolía la espalda un montón. Diseño. Le pongo también. Vamos a hacer una valoración. De cero a diez. En diseño al Gunderlich le pongo un. Un ocho. Y ya os diré por qué no le pongo el diez. O le voy a poner un nueve. Porque siempre puede mejorar. Un nueve en diseño al Gunderlich. En comodidad de isquiones. Es decir. Comodidad de culo. Le voy a poner un siete. Y en mi caso. Que es un tema personal. En la espalda. Le pongo un cuatro. Le pongo un cuatro por el tema de mi espalda. Ahora. El asiento de Lolo. En diseño. Pues le pongo. Un siete. Porque me gusta un poco más el diseño del. Del Gunderlich. En comodidad y confort para el culete. Para los isquiones. Pues le voy a poner. Un pedazo de nueve. Y no le pongo un diez. Porque. Porque la mano siempre mejora. Como dicen en el Mousse. Y siempre. Aunque esté complicado. Siempre se pueden mejorar las cosas. Por eso nunca pongo diez. Siempre nueve. Porque siempre se puede mejorar. En dolor de espalda. Un ocho. Un ocho. Un pedazo de ocho. ¿Me ha dolido la espalda? No. Hoy me duele una gotina. Pero es que ayer me pasé ocho horas en la moto. O sea que. O nueve horas. Joder. Es normal. Y además la culpa es mía. Ya os digo que es un problema. Vamos a ver. Es un problema postural. Porque no me siento bien. Y el Wunderliss no me invitaba a sentarme mejor. Pero este sí. Este como que me fuerza a estar más derecho. Le voy a poner un nueve también. Por lo de la espalda. Sí. Un nueve. Un nueve. Así que bueno. Pues en este caso. Creo que. Claro vencedor. El asiento de Lolo. Me ha molado muchísimo. Más o menos hemos hecho la misma prueba. Unos. Un ochocientos. Entre novecientos kilómetros más o menos con un. Novecientos con el otro. Bueno. Todavía me quedan porque no he llegado a destino. Con este. Pero ya os digo que. Maravilloso. El asiento calefactable. Muy recomendable. Hostia que me entra agua. Muy recomendable. Lo de llevar el culete calentín. Mola mucho. Yo pensé que era un poco. Que era una mariconada. Porque bueno. Como buen customero. Pues siempre he pensado que. Cuanto más se sufra la moto mejor. No hombre. No se pierde ni espíritu de moto. Ni nada. O sea. Llevar el culo caliente. Es una gozada. Sobre todo en estas zonas del norte. Que hace frío. Problema. Que igual nos acostumbramos. Lo del culo caliente. Nos acostumbramos. Y después. Ya sabemos. Que se va. Pero no se vuelve. Bueno. En fin. Fuera de bromas. Mola mucho. Así que. Es un poco un plus más. Y si estáis pensando en. Coger el. El asiento de Lolo. Vamos. Para adelante. Como los de Alicante. Cuando tanta gente habla bien de él. Por algo será. Pero bueno. Ahora ya os comento. Mi sensación. Lo he probado. Porque yo he desconfiado hasta el final. Pero ahora os cuento mi opinión. Bien. Genial. Fantástico. Muy bien. Y cogerlo ya os digo. Con el asiento calefactable. Yo os recuerdo. Lo cogí con doble capa de gel. O sea. Con doble gel. Y con el asiento calefactable. Para mí. El que vaya de atrás. Que atrás que se arrasque. Y como mejor van a motos solo. Hombre. Uno solo. Así que. Nada. Fenomenal. Ole Lolo. Eres un campeón. Y bueno. Pues oye. La verdad. Siempre por delante. Un pedazo de profesional. Me ha encantado el asiento. El trato por supuesto ha sido. Exquisito. La verdad que se ha portado muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hablamos. De que el trato con Lolo ha sido. Y os digo. Yo me dedico a comercio electrónico. A título personal. O sea. Mi actividad laboral. Y. Conseguir ese nivel de excelencia. Me sorprende. Porque no es lo habitual. Y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Así que. Servicio. Trato. Un 9. Por lo mismo que antes. Porque siempre se puede mejorar. Y el asiento. Desde luego. Bueno. Os voy a decir. Resumiendo. Si mañana cambio de moto. Posiblemente lo primero que haga. Será encargarle. Que Lolo. A Lolo que me retapice. El asiento que coja. Si la moto la voy a usar para. Para hacer rutas. Así que. Bueno. Con eso os digo todo. Pues nada. Comparativa cerrada. Y. Y bueno. Aquí tenéis mi opinión. ¿Vale? Pues nada. Seguimos. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete!